La rumba se ha formado en una fiesta que tiene maré en la bota, la bota de ella y está mucho más roca por golpes, por criminales no puedo levantar en la historia porque me tomó en la bota, la bota, la bota que dice así que dice así y 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